¿Qué es la Comisión de Coordinación Política? 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 No hay acercamiento, no hay el procesamiento debido y por lo tanto, si no hay el procesamiento adecuado para eso, compañeros y compañeros, no llevemos un conflicto al seno del periodo extraordinario. Y además seamos responsables, miren, un solo ejemplo, a ver, Gobernación abrió foros y diálogo con los dirigentes de la coordinadora y otros. ¿A qué horas Gobernación, institucionalmente, se ha sentado con la Comisión de Educación del Senado o de la Cámara a informarle de los acuerdos que tomó, de a qué llegó, de a qué conclusiones, de qué resultados se obtuvieron? No ha habido eso. Y entonces, si no hay eso, se convierte en burla el asunto de un supuesto diálogo que existe y de una supuesta construcción de acuerdos. Es un tema complejo, polémico. Nosotros queremos construir y queremos construir cosas en serio que le sirvan al sistema educativo, pero no así, no imponiendo ni atropellando las formas y los procedimientos que el Congreso tiene. Estamos actuando con responsabilidad. Queremos seguirlo haciendo y queremos procesar adecuadamente estas reformas para que le sirvan y le sean útiles a la Nación. De otra manera, nomás estamos dejando en el orden del día conflictos que van a la hora de la hora a surgir en el marco del periodo extraordinario. Gracias.